No podemos dejarte de recordar, por más que los protocolos nos digan que no podemos traer la clásica caballería ni la gente, pero debemos de recordar que hace 209 años, a esta hora, miles de orientales derramaban sangre generosa sobre los campos de batalla para darnos una libertad que ahora nosotros gozamos. Y aparecía la figura de quien a la postre sería nuestro prócer, José Gervasio Artigas, allí comandando las huestes orientales. Yo creo que es un día sumamente especial, que debemos recordarlo con la apertura del corazón que tiene este tipo de cosas y con el recuerdo permanente de esa cantidad de gente que ha dado su vida por nuestra libertad y que debemos de defender. Los países tienen que tener el recuerdo, tienen que tener su historia, tienen que recordar a sus héroes, tienen que recordar sus principios, la tradición y la forma en que uno se desarrolló. Nosotros somos todavía un país joven, pero hemos sufrido muchísimo y lógicamente tenemos que cuidar muchísimo la palabra libertad que se logró, digamos, con el sacrificio de tanta gente. Yo creo que esto es lo más importante.